Hola chicas, bienvenidas a otro videito y hoy les traigo como preparar harina de trigo sarraceno El trigo sarraceno es un pseudo cereal que contiene un alto contenido en fibra, buena fuente de proteínas, omega 3 y omega 6, magnesio, aminoácidos esenciales y vitaminas Y lo mejor de todo que no contiene gluten Hacer la harina es muy fácil, solo necesitas agregar el trigo sarraceno a un procesador de alimentos o licuadora y procesaremos muy bien por aproximadamente unos 2 o 3 minutos hasta obtener un polvo fino El siguiente paso será tamizar la harina así que si no tienes un aparato como este puedes utilizar un colador de mallas finas Así lograrás obtener una harina más sedosa Y este es el resultado final mis hermosas así que si no conocen esta harina o si han visto el trigo sarraceno y solo lo utilizan de diferente forma Pongan en práctica este videito y preparen infinidad de recetas con ella No te olvides de revisar la cajita de información que ahí yo te dejaré todos los nombres con los que se le conoce al trigo sarraceno Y si aún tú no lo conoces puedas conseguirlo en tu ciudad Mira para prueba de ello este delicioso postre que yo preparé con esa harina Así que si te encantaría tener el video solo déjame un comentario y un enorme dedito arriba y te lo publicaré lo más pronto posible Bueno mis amores yo me despido espero verlos muy pronto en otro videito Y si eres nuevo por aquí no te vayas de este canal sin suscribirte Nos vemos muy muy pronto Chao